Tema número 5. Calidad universitaria desde una mirada del estudiante. La eficacia de los sistemas internos de calidad universitarios se ve mejorada cuando se incorpora información referente al estudiante, concretamente el grado de satisfacción con la vida universitaria. Para ello se requiere identificar las variables que más valoran los estudiantes y a partir de estas establecer los indicadores pertinentes. Es relevante destacar el protagonismo del estudiante como agente activo del sistema educativo, haciendo hincapié en la mejora de las habilidades y actitudes necesarias para el desarrollo de las competencias de su perfil profesional. Meta en común. Se trata de formar profesionales que puedan cubrir las necesidades de la sociedad y satisfacer la demanda del mercado laboral. Algunos indicadores que se destacan desde la mirada de los estudiantes de educación superior, está relacionada con los aspectos académicos y los sociales, convirtiéndose en dimensiones influyentes en la satisfacción de los estudiantes. Otro indicador hace referencia a la docencia y la reputación académica, donde las actividades deportivas y los programas internacionales son los aspectos sociales, con mayor impacto en la satisfacción estudiantil. Con estos indicadores podemos establecer que el desarrollo de programas de calidad universitaria, en sus sistemas internos de garantía de calidad, debe atender a los aspectos sociales en una magnitud similar al desarrollo de los aspectos académicos. Esto permitirá atender la satisfacción y pertinencia de la calidad educativa desde una mirada de sus beneficiarios.